El coronavirus ha obligado a las universidades norteamericanas que ofrecen becas deportivas a adaptarse a los nuevos tiempos y también a reducir su presupuesto, algo que ha afectado a más de 120 programas en todo el país. Las únicas universidades que no se verán afectadas por esta crisis son las que tienen presupuestos abultados y que cuentan con fondos que oscilan entre los 300 y los varios miles de millones de dólares. En este grupo se encuentran las 100 mejores universidades de Estados Unidos a nivel académico y estos centros de gran prestigio mundial continúan apostando y buscando estudiantes internacionales que puedan aportar diversidad y talento a su cuerpo estudiantil. Aunque la profunda recesión que atravesamos ha reducido considerablemente las ayudas deportivas, las universidades de élite siguen concediendo becas de mérito y necesidad demostrada a estudiantes internacionales que tengan una nota media en ESO y bachillerato de notable para arriba y un resultado de SAT excelente. Y con el objetivo de que puedan planear adecuadamente el futuro académico y profesional de sus hijos, queremos invitarles a que sopesen las siguientes cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son las universidades norteamericanas que ofrecen becas deportivas en tenis, en golf y en fútbol? Quizá también les sorprenda saber que no es posible compaginar una beca deportiva con una beca académica de alto nivel en una de las 100 mejores universidades de Estados Unidos. Pero en este caso, ¿qué pasos debe seguir un estudiante para optar y obtener la mejor beca posible en una universidad de élite? ¿Debe entrenar muchas horas diarias y tener una agenda activa de torneos para aspirar a una beca deportiva? ¿O debe enfocarse en preparar el SAT para obtener una beca académica o tal vez por necesidad demostrada? ¿Se puede ser competitivo a nivel académico y a nivel deportivo a la vez? Nuestros 30 años de experiencia en el sector nos han demostrado que cuando se trata de tener éxito en ambas disciplinas al mismo tiempo, generalmente el resultado acaba en el medio. Más del 95% de los jóvenes españoles que estudian en universidades norteamericanas priorizaron los resultados y la preparación del SAT sobre el deporte. A lo largo de todas estas décadas, nuestra compañía ha ayudado no solo a jóvenes españoles, sino también a otros jóvenes europeos y de otros países del mundo a acceder a la mejor educación en universidades de élite estadounidenses gracias a los programas de preparación de SAT que ofrecemos. Nuestro equipo de expertos puede evaluar las capacidades de su hijo y diseñar el camino más adecuado para garantizar su admisión en un centro de prestigio mundial. Pero el SAT también genera otros beneficios. Algunos estudios científicos han demostrado que la preparación para este examen mejora el coeficiente intelectual del estudiante y ayuda a obtener 20 puntos adicionales en cada sección. Obtener un buen resultado en el SAT puede cambiarle la vida a cualquier joven porque no solo podrá acceder a una universidad de élite, sino que además los graduados de estos centros suelen obtener una media salarial de 100.000 dólares nada más graduarse. Esta cifra evidentemente contrasta con los aproximadamente 20.000 dólares que va a ganar un graduado de cualquier otro centro universitario.